Y ahora con una visita, por suerte femenina, Carolina Manucci, economista. ¿Cómo te va, Carolina? Preséntate vos, por favor. Hola, Jorge, buenos días. Bueno, para el público, sí, Carolina Manucci. Estoy en el equipo económico de Fabián Medina. Y, bueno, vine a charlar un poquito de los sucesos recientes económicos. Del día de ayer, de cómo lo viviste. Sí, el día de... ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué dejó de bueno y de qué no dejó de malo? Bueno, si bien el redactor va a pena y hizo un análisis profundo de su especialidad... Sí, pero tenemos que creerle a la gente que sabe. Claro, y sobre todo una vista femenina, lo cual no es poco. Tenemos que creerle a la gente que sabe. Carolina, vos estás trabajando en consultoría. Claro, yo estoy contra Fabián Medina, que, bueno, él incluso trabaja en INDEC. ¿Cómo se llama la consultora? Bueno, ITF. Ah, bien, perfecto. Así que, y él está ahí. ¿Y hacen análisis de coyuntura? Sí, análisis de coyuntura. ¿Y cuál es tu interpretación de la coyuntura? ¿Qué no está sucediendo? Perfecto, porque hay un punto interesante también que te lo pongo como punto de partida para poder empezar a analizar lo que pasa. Ayer se anunció el índice de inflación. Sí. De abril, fue 2.7. 2.7. Exactamente. ¿Cómo interpretás? Hubo 2.5 fue el mes anterior, 2. De alguna manera la inflación está clavada en 25% desde hace un año. Uno toma los 12 últimos meses móviles y no solamente está clavada, sino que viene subiendo un poquito. Entonces, ¿cómo se interpreta esto a la luz de que existen objetivos de bajar la inflación en lugar de subirla? ¿Y cómo la interpreta el ciudadano común? Que de una forma también dice, bueno, todos sabemos que si la inflación fuese buena, todos los países serían inflacionarios. Y con el tiempo los países se han dado cuenta de que en realidad la inflación es mala, con lo cual es preferible no tenerla. A la luz de eso, ¿cuál es tu lectura de la situación económica? Bueno, justamente fue realmente, y es preocupante 2.7 realmente, porque si hacemos el cálculo acumulado en solo 4 meses, estamos hablando de casi un 10%, en 4 meses, o sea, realmente es muchísimo la inflación, porque si uno la extiende y la lleva a una proyección anual, estamos hablando de que a 10 por cuatrimestre estamos hablando de casi cerca de un 30%. Realmente se tendría que hacer mucho de ahora en más como para poderla bajar, porque ya se están haciendo proyecciones que el mes que viene puede estar entre 2.5 a 3. El mes que viene este mes, el mes que está transcurriendo justamente. Exacto. A partir de lo que ha sucedido, es decir, el dólar subió 3% el viernes, subió 7% el lunes, ayer y hoy bajó un poquito también, eso es una forma de liberar un poco de presión, pero bueno, en una economía en la que a veces piensa en dólares y uno se busca protegerse, porque sabes, como hablábamos antes, cuando uno ve tormenta hay cierta gente con un poco más de memoria, uno a veces tiene que darse cuenta que no toda la gente es joven como uno, no me refiero a vos porque vos sos joven, pero que no es joven como uno. Entonces cuando uno dice, la crisis del 89, perdón, yo tenía 19 años, pero hay muchos que nacieron en el 89 y no saben de qué se trata, pero eso sí la vivió. Exactamente, no la vivieron. La vivieron, la vivieron. Alguien que nació en el 89, hoy tiene, ¿cuánto? 30. 30. No, para, 30 años tiene, no puedo creer, no puedo creer, tiene 30 años. No, no llega, o sea, realmente hay gente joven que no vivieron toda esa turbulencia. Yo tengo hijas de 30 años, yo les cuento a veces lo que era, yo iba a la mañana con mi viejo al supermercado, a la mañana había un precio, al mediodía había otro y a la tarde había otro y no se podía creer. Exactamente. Pero no significa que esa es la situación actual bajo ningún aspecto. No, no, no. Pero lo que me refiero es, hay ciertas circunstancias que conducen a esos resultados. Exactamente. Entonces, hay dos pequeños indicios que, claro, es que a ver, la realidad es que nosotros tenemos una historia, entonces, hay ciertos pequeños indicios que realmente... ¿Por qué repetimos la historia? Somos los únicos que repetimos siempre en la primera. Hay un escritor que es interesantísimo, yo siempre lo pongo como ejemplo, Diamant. Diamant, él habla en uno de sus escritos sobre el péndulo de Argentina y la verdad que es fabuloso, tiene tan analizado como pasamos de un ciclo a otro, pendularmente, del populismo a este sistema que hoy no sé, realmente no sabría cómo encuadrarlo, porque no sé si es un neo o un liberal o algo, porque es una mezcla que tampoco se entiende, porque es una especie de, de repente, medidas liberales con algunas populistas, es una mezcla que ya ni se entiende realmente qué están haciendo. Es una economía típicamente argentina. Sí, es muy argentina. Sí, es muy argentina. Y hay un dato muy interesante que estaban hablando con respecto al dólar. Hay algo que para mí fue muy llamativo, que salieron enseguida a vender, antes del día de, digamos, anteriormente, unos días antes habían vendido 5 mil millones de dólares a un valor... No, no, ojo, no se vendieron. No, 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 anteriormente sí, se vendieron... No, no, no se vendieron. ...a 25, no, no, días antes, a 25... No, no, se puso una oferta, pero se vendieron 400 millones de dólares. Bueno, pero a ver... Pero creo que vendieron 400 millones, no soy economista, pero... Estuvieron vendiendo entre dólar futuro... Pero le dijeron, no me corran porque tengo plata, la idea del mensaje creo que era eso. No, pero hubo, es un buen punto que vos mencionás porque hubo una mala interpretación en algunos medios, una mala interpretación, uno piensa que de buena fe, en el sentido que el Banco Central el lunes lo que hizo, a las 10.01, ¿bien? Dijo, yo vendo, y uno lo veía a la pantalla del Ciopel, que es donde opera... Pero ese fue el lunes. Sí. Anteriormente cuando los bancos estaban... Pero los bancos se estaban vendiendo a 24 y pico, de hecho hubieron bancos que no los vendieron a ese valor, los siguieron vendiendo más bajo. Sí, sí. O sea, toda esta venta de dólares que se está haciendo constantemente en un manejo que de repente uno no entiende si realmente lo que quieren es controlarlo o hacer para mí una devaluación encubierta, porque si el mercado no te lo está pidiendo un valor tan alto, ¿por qué lo vas a vender tan alto? ¿Querés fijar un techo? ¿Te estás anticipando? Yo recuerdo, La Baña en el 2002, él hizo una venta paulativa, pero a menor valor, y lo fue largando de a poco a valores menores de lo que estaba teniendo el mercado, como para que la gente, a ver, para hablarlo claro, para que el que lo había comprado caro dijera, uy, qué macana. Entonces, esas son por y medidas inteligentes para hacer, pero no, ¿qué te estás anticipando? ¿Cuál es el mensaje que querés dar? ¿Qué es el techo? Pero no deja de ser una devaluación encubierta, que tarde o temprano el bolsillo siempre va a pegar, porque nuestra historia siempre está dada por el valor del dólar. Estamos dolarizados, es una colonia. Y como decía Jorge de alguna manera recién, ¿por qué es el único país junto con Venezuela que le pasa esto? Cuando el resto de los vecinos aprendieron. Pero inclusive, hasta uno va a buscar la calidad de la clase política. Pero inclusive hay países, aparte, buena parte, aparte, 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 aparte. Pero yo te quiero hacer de alguna manera también un paralelo. Hay países en América Latina que de alguna manera se han manifestado como que son más progresistas. Bolivia es uno de esos, Ecuador es otro de esos, Perú en algún momento. Y sin embargo no tienen los problemas que nosotros tenemos. Pero Uruguay. Bolivia tiene una inflación del 4%. Es decir, ¿no es inconsistente tener cierto pensamiento con un manejo ordenado de la macroeconomía? Bueno, eso es también lo que hay que entender. Hay que ordenar. A ver. Ahí está la palabra clave, manejo. Ahí me parece que está la clave. Pero ayer no es que, bueno, ya está, listo, ya pasó, ahora entramos en una meseta divina. No, la realidad es que ahora es temporal. Porque, a ver, el mes que viene tenemos otro vencimiento. Sí, sí, sí. O sea, cada vencimiento, si vamos a estar realmente cortando clavos, es terrible. Y volviendo. Aparte, va a llegar un momento que realmente, más allá de que hoy la credibilidad, yo creo que es uno de los problemas de base que tuvo este gobierno. ¿Por qué pensás, por qué credibilidad? ¿Cuál sería la interpretación? ¿Qué es lo que no se le cree, digamos? Y este desmanejo de tomar una medida, volver para atrás. Porque, a ver, uno puede decir, bueno, a ver, hice un mal diagnóstico, me equivoqué en algo puntual, lo corregís, lo subsanás y continuás. Pero este constante de, lo tomo la medida, vuelvo para atrás, tomo otra, vuelvo para atrás, da la sensación de que cuando uno dice manotazos de ahogados, por ahí en la jerga nuestra, da la sensación que es más un manejo, así que es un manejo realmente analizado, estudiado. Esos son pequeños mensajes que tal vez, por ahí no era grave lo que iba a suceder y vos decís, bueno, reconozco mi error, vuelvo para atrás. Pero sí el mensaje que das hacia lo que sería la visión desde afuera. Pero te hago abogado del diablo, yo comparto muchas cosas, pero gran parte del desafío en este caso es, bueno, tener la posibilidad de debatir, entonces voy a adaptar una posición de abogado del diablo. Yo en algún momento leí la columna de Borstein, Clarín, todos los domingos la leo, porque tiene la visión ácida de la persona, pero tiene una visión ácida que realmente te dice las cosas como son, es decir, las cosas son de esta manera. Y en algún momento dijo, bueno, este gobierno agarró un avión que se estaba cayendo, que estaba en bajada, se estaba cayendo, y cómo se logra, es decir, lo que uno necesita en una primera instancia es estabilizar ese avión. Sabemos, es decir, para los que estudian economía sabemos qué era lo que estaba sucediendo, mucha gente no lo sabe. Equilibrar las cuentas. Sí, pero eso, ¿cómo lo lográs? Es decir, para equilibrar las cuentas. ¿Y si te equivocaste con el piloto que pusiste? Ya veo por ese lado. Sí, porque a ver, la realidad, algo que no se entiende realmente, el presidente hasta incluso hace muy poquito, en un discurso, no podemos gastar más de lo que recaudamos. Porque estos últimos nombramientos de planta son muchos, que a ver, tal vez... No mueven el amperímetro, pero de una manera... No mueven el amperímetro, pero es una señal. En el volumen sí te va a incidir, porque vos acabás de sacarle plata a los jubilados, no para ahorro, sino para un traspaso, para gasto en otro lado. Entonces, vos tenés que empezar a equilibrar las cuentas de una forma, no solamente buscando endeudamiento constante que te lo presten, como fue en el momento del 1 a 1, que vivíamos también de prestado y se mantenía por el préstamo a préstamo. No podemos vivir siempre con estos ciclos de endeudamiento exagerado para mantener algo que realmente el trasfondo de todo esto no deja de ser político. Ese es el problema también que tiene este país. Que hay que entender que el problema, más allá de lo económico, hay un problema muy grave político, que algún día se tiene que poner eso en orden y realmente encauzarse y darse cuenta de que nos llevan al abismo. Ahora, fíjate vos, vos haces referencia al tema político. Digo, si hoy en día se tuviera que sentar Macri con alguien de la oposición, ¿con quién se sienta? La baña. Ojalá. Ojalá por la experiencia que tiene la baña enfrentada. Sí, sí, claro, obviamente, la lista es el número uno. Pero digo, hoy por hoy la baña no es opositor de gobierno, no es nada, porque en realidad era parte de una lista que iba a presentar Massa. Sí, yo siempre digo, ojalá apareciera, ojalá. De un equipo, por eso me gustaba el equipo de Massa en su momento. Ahora, hoy, vos te estás hablando con quién, con Pichetto, con Randazzo. No, 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 ese es el problema. Ahora está redescubriendo a Ernesto Sanz, que en definitiva cuando le iban a dar el Ministerio de Justicia cerró la puerta porque no querían ya ni si en la Corte Suprema. Flaco, siéntense a hablar en serio. Yo creo que esta es la imagen que la gente tiene y estos son los problemas. O sea, ustedes tienen una visión, yo reitero, yo soy de la tribuna, no soy economista, yo soy el tipo que anda por la calle y recoge lo que dice la gente. Sí, por supuesto. Pero la gente te pregunta, todos saben, de 10 tipos, vos entras 10 economistas, 9 te dicen una cosa, o nadie se pone de acuerdo. Estamos rodeados de los mejores economistas y los 10 te dan 10 diagnósticos difíciles o distintos y resulta que los hechos. Yo le decía justamente a raíz de lo que vos decías del dólar, de los movimientos la semana pasada y recién le preguntaba a José, da pena que es un economista. No ponga en mi boca palabras que yo no dije. Usted le está entrevistando a la señorita, no a mí. Así que continúa adelante con eso. Pero me voy a pasar lo que yo le decía a él, que tiene formación académica, que para mí, como vos dijiste, el dólar se estaba moviendo a partir del mes con la semana pasada, porque había arreglos para que mañana, mejor dicho, que ayer no hubiese ninguna tragedia. Bueno, a ver, convengamos que Blockrock y Templeton... Le explicó por qué técnicamente podía ser así y obviamente fue así. Sí. Bueno, José, Blockrock y Templeton estuvieron en el mebajaje y sabemos muy bien que son conocidos del señor Caputo, que estamos hablando de cualquiera. Ahora, estos no son los futuros fondos buitres. Son holaos. Sí, por supuesto, son holaos. Pero pará, 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 pará. ¿Fondos buitres hay cuando vos no pagás tus deudas? Bueno, ese es el problema. No, estamos descubriendo que fue... Pero por eso, es decir, la gente, con todo respeto, la gente se queja de los fondos buitres, pero cuando vos te debes plata corrado, sos un buitre de corrado. Sí. Aparte, digamos que ellos no aparecen solos si uno no los llama. No voy a decir, digamos, nadie es culpable ni nadie es inocente. Pero digamos, cuando a mí alguien me debe plata, yo me transformo en un buitre. Porque de alguna manera quiero cobrar la plata. Es decir, ¿para qué me pediste prestado? Eso lo tengo clarísimo. Sabés lo que no tengo claro es que nos vendieron una obra de teatro durante años que fue todo torcido y viejito, nos quería perjudicar. Y resultó eso que los fondos buitres son los pinochos que pusieron 60.000 millones de dólares ahora. No, pero las historias no son como... Lo que pasa es que... En economía... Lo que pasa es que no son la comparación. Como dólar futuro, entonces, a mí lo que no me queda claro si es algo ilegal o no. Sí, bueno, no sé. Ciudadán, hablo no. Sí, se lo puedo explicar. No, no, te hago... O sea, antes fue... Pero convengamos que... No, pero son dos cosas diferentes también para poner. Yo de una forma trato de ser objetivo en esto, ¿no? Sí, sí. Porque yo no tenía favor ni en contra. No, por supuesto. Pero una cosa es vender el dólar futuro, cuando el dólar contado con liquidación está a 14, venderlo a 9. ¿Sí? Es decir, hay un precio de mercado que es 14. Yo lo estoy vendiendo a 9 porque el dólar oficial, entre comillas, bajo una restricción de 7, pues 9. Eso es cierto. Y otra cosa es vender el dólar a 14, cuando el dólar cotiza a 14 en el mercado de contado con liquidación. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. No, por supuesto, por supuesto. Para eso hay gente que se ocupa de juzgar eso y de decir si está bien o está mal. Sí, por supuesto, sin duda. Pero eso es parte también de la idiosincrasia política. A eso es a lo que yo aspiro. Porque yo veo que en todo esto también, más allá de que uno puede analizar las variables macroeconómicas, microeconómicas, todo, hay un trasfondo político muy grande. Es que es realmente... ¿Hay un sector que no quiere perder privilegios en Argentina? ¿Sucede algo de eso? Sí. ¿Sabías lo que pasó con Cotto? Salió de la reunión de empresarios con Macri y cuando terminó la reunión, agarró, tuiteó, aumenten a la empresa el 10% de los precios. Yo no puedo decir nada porque no tengo información. Ese dato lo tengo. De todas maneras... ¿Sabés que manejaste por rumores y trascendido? No, no, no. Yo no lo manejo por rumores. No, no, no. Por otro lado te diría, por otro lado te diría, la reunión del tema de ir al Fondo Monetario Internacional, te diría casi con certeza que se lo propuso la señora presidenta del fondo, a Dujovne con la Argentina, cerraron a la casa de él, prepararon el paquetito y se fueron a ver la Macri con todo resuelto y empezó después la comedia esta de que vamos, venimos, que si va a ser como garantía, si va a ser como tarjeta de débito y empezó todo un circo. Que ya está con la experiencia que tenemos con la actuación del Fondo Monetario, si ya lo vienen haciendo el ajuste. Ahora, ¿qué nos ha asustado? Por eso, entonces, ¿dónde está la trampa? El problema es de ahora en más. ¿Qué pasó? Dujovne le dijo, mirá, nosotros no podemos ajustar más, vengan ustedes, se ponen en malo y ajusten ustedes. No me equivoco. A ver, está, a ver, es el chivo expiatorio, es una apuesta de la cuena, ¿qué es esto? Pero hay una justificación para echar culpas. Pero por supuesto, no soy yo, es el Fondo Monetario. No soy yo, es el que le vinieron a vender a ellos, y esto compraron. El famoso no sos vos, soy yo. Claro, lo que pasa es que ya estaban, bueno, es lo que le dijeron al Estados Unidos, pero vos ya estás haciendo, ya bajaste las tarifas, ya hay un montón de cosas en las cuales hasta se te fue la mano. Sí. Entonces, este... Sí, lo de las tarifas sigue siendo un problema. Ahora, ¿por qué fueron a buscar, si no, 60.000 millones que trajo Caputo? ¿Y por qué no fueron ante el fondo? Bueno, ese es el... Claro, ¿por qué no fueron antes al Fondo Monetario antes que Caputo traiga toda esa plata de inversión que en realidad no invirtió nada? Pero porque no es una buena noticia. ¿Para qué la usaron? Exacto. ¿Para qué la usaron? ¿A cuál plata? La que trajo Caputo. Pero todavía no entró. ¿Y dónde fue? No, igualmente, a ver, digamos que... Que también está como garantía, como tarjeta de débito, por la duda. No, pero eso fue ayer. No, 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 no. Claro. No, 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 no. Ahí, dando vuelta una estadística donde dice que Caputo tomó 60.000 millones de pesos de préstamo para Argentina y Arabia Saudita, la segunda en la lista, 30.000. No, no sé, la verdad que no tengo idea. Sí, 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 sí. ¿Puede ser? Sí, 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 sí. Voy a buscar la fuente y te la voy a traer. Pero que ya no hubo Caputo que ese que se reencarga de recaudar... Bueno, pero la realidad es que todos en qué se traduce. En deuda. Pero por supuesto. Ese es el problema. Pero por supuesto, porque le fallaron todas las variables. Le fallaron todos los pronósticos. Bueno, vos fijate que ayer estaba leyendo un informe de lo que pasó en Brasil. Tuvo una balanza comercial de 69.000 millones de dólares. Balanza comercial. Nosotros tenemos 8.000 millones. De pérdida el año pasado. Sí, no, estamos en la región. Y encima tiene 70.000 millones de inversión. Le entró el año 2017. A nosotros nada. Es que la realidad es muy difícil que entre algo acá. Es que es la realidad. Aquí hay que hacer aparte una reestructuración, yo creo, impositiva. Fenomenal si realmente se quieren, si realmente se quieren atraer inversores de excelente. Ahora, ¿por qué pensás que todo... Digamos, yo confío de nuevo. Confío en la inteligencia de quienes están a cargo. Porque es gente inteligente. Uno tiene que reconocerse el objetivo. Por supuesto. Que muchos de los que están a cargo de la economía... Es gente inteligente. A nivel personal son sumamente desintuosos. Disculpame un segundo. Es gente inteligente. El mismo presidente es inteligente. ¿Por qué crees que no se puede hacer eso o no lo quieren hacer? Porque es algo obvio. Siendo tan obvio, ¿por qué no se puede? Es lo mismo que yo te encuentro y te digo... Con todo respeto. Sí. Carolina, estás regorda. Que no es así, pero digo, estás regorda. Debería bajar de peso. Sí, ya lo sé, pero no puedo. Exactamente. Bueno, a ver. La realidad, si yo quiero, puedo. Me someto a una dieta, hago ejercicio, y se vamos al hecho. Si ellos... Pero la gente... A ver. ¿Cómo arranco el gobierno? ¿No quiere hacer ejercicio? Y yo creo que no está haciendo ninguno de los deberes que debería ser de fondo y de base. A ver, a mí me apena muchísimo, muchísimo. Y me da mucha tristeza que un gobierno se llene la boca hablando de que ampliaron los planes sociales y que ahora llega más gente. Y yo, me parece terrible. No podés sostener una economía de un país así. Dales trabajo. Trae inversión que dé trabajo. Y ahí sí llenate la boca hablando. Pero no podés con fanfarria decir, bueno, pero extendimos los planes. No, me parece triste porque hay gente que no deja ese ren, que está sumida en una pobreza de la cual estructura muy profunda, difícilmente salga, y vos lo estás anunciando como si fuera un gran logro. Dame otro realmente, como ayer, festejaban y descorchaban. No, no descorchen. Chicos, porque a ver, en un mes hay otro vencimiento más y no podemos estar cada vencimiento cortando clavos. Aparte, vaya un momento que también el FMI vamos a ver realmente cuánto les presta, cuáles son las condiciones, porque realmente sabemos que es condicional. Pero la vez pasada yo estaba poniendo, la semana pasada yo puse un tuit una vez, que en realidad sabemos, no hace falta que venga el FMI a decirnos lo que tenemos que hacer. Si no quise ser tranquilo, no hace falta que alguien te lo diga. Quise ser live, pero bueno. Yo no sabía, ¿qué hace falta que me lo diga? Es lo mismo que cuando vos vas, te ponés el vestido, te ponés el pantalón y no te entra. Y vas al médico y decís, no, no te entra porque estás comiendo de mal, digamos. Ya lo sabía, pero quería que alguien me lo diga. De alguna manera, vos vas al FMI que te da los dólares y te dice que tenés que hacer lo que tendrías que haber hecho para no ir a pedirle los dólares. Es lo que yo decía antes, a ver si no fueron allá para que le den la receta, decir, no son ellos los que me obligan a hacer esto. Yo lo pienso a veces por este lado. Yo estoy convencido. Conociendo el pensamiento político, que siempre se busca un chivo expiatorio. ¿Sabés qué pasa, Carolina? Yo viví mucho de esto. Tengo una edad suficiente como para haberlas pasado personalmente. No me las contó Clarín, ni La Nación, ni nadie. Las viví. Era lamentable, pero el tema era siempre el mismo. Siempre es el mismo. No se obliga, porque si no la plata, las obliga, si no la plata. Y hubo un señor que un día juntó 7.000 millones de mangos, y con tal de que no revise las cuentas, porque es así, fue y canceló la deuda con el fondo. Pero lo que quería en realidad era sacarse los auditores encima, porque vos sabés cómo es lo de fondo. Te da la guita y después te vienen a controlar y decís, flaco, te dijimos que tenía que hacer esto, pero lo estás haciendo. A ver, tenemos ahora el corte, tenemos el noticiero a las 13 horas. Te dejo una pregunta picando para regresar. Yo te digo, les iba a dejar otra. Yo te dejo una. Siendo economista, a mí lo que me gustaría saber después del corte es que me cuentes qué es lo que te dice la gente. La gente te va a decir, Carolina sos economista, y qué te pregunta la gente. ¿Cuál es la preocupación? No quizás en un nivel sofisticado en el cual uno ve cosas que el resto de la gente no ve, sino en un nivel un poco más doméstico. Sí, por supuesto. La otra que yo les iba a dejar era, si no es que esta gente está terminando de hacer el trabajo sucio y después viene lo mejor. Contanos, Carolina, te dejamos una pregunta. Ese es otro tema. Sí, ese es un tema que algún día lo vamos a tocar, pero habían quedado dos pendientes preguntas. ¿Qué le pregunta la gente? Vos vas a un cumpleaños, vas el viernes, vas a decir, cumpleaños de un amigo. Y vos decís, Carolina, economista, le va, dólar, contanos. ¿Qué te pregunta la gente? ¿A qué tiene miedo? Hace poco me pasó con un vecino. Que preguntaba, decime, ¿cómo va esto? Claro, en eso coloquial. ¿Sabés a qué me hace acordar eso? ¿Te acordás la película de Bertuccelli? Que era la única soltera, la única que no tenía chicos en el grupo de amigos. Y va y dice, ¿para qué? Y se va y dice al marido, ya sé lo que vamos a hablar, de la caquita del nene, de los pañales. Claro, viste. Y la piba no quería ir, viste. Y la llevaron y terminaron hablando de los nene, de la caquita, del colegio. Aunque no quieras, terminaron. Bueno, vos siendo economista se supone que te pasa lo mismo. Es básico. Sí, sí. Pero aparte, realmente, hay mucha preocupación en la gente. La gente está mal, está preocupada. Encima estamos hablando de un target de personas de cierta edad que han vivido todo esto. Que ya saben cómo ha sido el volverse a despertar de las cenizas. Es como que nunca terminamos de realmente encontrarle la vuelta para ser un país pujante, que podamos lograr un nivel industrializado que realmente nos lleve a progresar. Porque no hay otra. La realidad y la historia demuestra que un país desarrollado nunca llegó a ese nivel solamente viviendo en materias primas, el campo, como yo digo, la vaca y la leche, ¿no? Pero la realidad, hay que en algún momento hacer algo para poder industrializar. Porque realmente tenemos gente muy preparada, gente profesional. Te aprovecho y te pregunto, te aprovecho. ¿No existe una nostalgia del argentino con la industrialización que nunca sucedió? Porque en definitiva, hacia donde se mueve el mundo actualmente es las empresas de servicios que emplean más capital humano. Es decir, cuando uno tiene que ver, la industrialización ya pasó. Es decir, esa nostalgia de la Argentina industrial de los 50 que podría haber sido y nunca fue, que está metida en la cabeza de la gente, cuando uno ve que las empresas más grandes del mundo en este momento no son industriales, son empresas de servicios, empresas que están vinculadas, informadas. Pero ellos ya pasaron por esa etapa. Aprendieron de esa etapa, que es lo que digo yo. Es como si vos querés saltar, perdoname, ¿no, Jorge? Es como si vos querés saltar de la niñez a la adultez sin haber pasado por la adolescencia. Es imposible. Necesitamos vivir todo ese periodo porque te deja experiencia para poder florezar. Perfecto. Y desde tu punto de vista, de curiosidad, ¿cuál sería esa industrialización? ¿Qué nos favorecería la industrialización? ¿Qué experiencia nos daría a pasar por esa etapa? Bueno, perdóname, ¿te puedo agregar algo? Para mí eso, ¿sabés por qué no pasa? Porque todos los extranjeros se compraron las empresas para ese efecto. Porque agarraron las empresas lácteas, grandes, todas las que antes... ¿Segudos monopolios? Son monopolios. Todo lo que es el campo. También hacen cinco asignaleras grandes, que son a nivel mundial. Entonces, te usa la voz de depósito, de generación de productos, de un montón de cosas, pero no la ponen mano de obra. No tienen mano agregada. Bueno, a mí me hizo mucho ruido algo que pasó ya hace un tiempito atrás, realmente, por los recuerdos, ¿no? Uno, como dice, la jerga se quema con leche y la vaca ahí escapa. Realmente, claro, cuando vino el presidente a Carrajó y viendo a ver dónde invertir y todo, realmente un poco me asusté porque, lamentablemente, no tengo un buen recuerdo de todo eso. Ni de las telefónicas, ni de aerolíneas. O sea, lamentablemente... Perdón si cometo un exabrupto, pero la realidad no tengo un buen recuerdo de eso. Tengo un recuerdo de fuga de capitales, empresas que después terminaron con unos rojos terribles, en deuda, precarizadas, la realidad. Entonces, es como que no son buenos indicios tampoco. Es que no tenemos buenas experiencias en nada. Aparentemente... Sí, uno empieza a analizar y dice... Claro. ¿Qué hicimos bien? Le digo, yo tengo la edad suficiente para decir, ¿por qué nos pasa todo esto si se supone que tenemos lo mejor del mundo? Tenemos... En los recursos naturales... Ayer, justamente, estaba viendo un informe de prefectura. Se lleva a los chinos 220.000 millones de dólares en piscas de calamares. Sí. Y había una fotografía aérea de prefectura, un operativo, y parecía la avenida Santa Fe a la noche de la cantidad de barcos que había en la milla 221. Es terrible. Es terrible. Y todos seguimos viviendo de la vaca, de las hojas, y hay más recursos naturales en el mar que nadie va, porque claro, no da prestigio. Que es parte de lo que yo digo a veces de la industrialización. Porque la industrialización no es, bueno, vamos a... Compramos máquinas y hacemos, no sé, armamos juguetes, armamos... No, hoy la industrialización viene visto desde el punto de vista tecnológico. Por ejemplo, todo lo que es en materia energética, sustentable, desde energía eólica, solar, nada es nuestro. Nada está en manos nuestras. Extracción de litio, nada está en manos nuestras. Y se habla del litio como el futuro oro blanco. Bueno, el otro día se rejujó en una presentación y dice que es la reserva más grande del mundo. Tres extractoras en el mundo. ¿Tal cual? Tres. La cual, la más, digamos, desarrollada en materia, que encontró una forma de hacerlo un poco más económico, es una empresa australiana. Pero estamos hablando de Canadá, Australia, Estados Unidos. Nada es nuestro. No puede ser que nuestros recursos estén en manos de extranjeros. Todo lo que es extracción, la Barrick Gold, que tanto se habla. No puede ser que nada tengamos de nuestro. Bueno, Carolina, la mayoría de los recursos hídricos o acuáticos de la Argentina ya no están más en manos de la Argentina. Hasta se peleaban por la vez cuál era la orilla a quien le pertenecía. Y ahora volvemos a remover el tema con Lewis y Macri, a veces son amigos. Y bueno, estamos siempre en la misma carecita. Somos tan incapaces que vamos a chocar una carecita. Pero lo peor es que quién tiene la sortija, porque algún día la tenemos que sacar. Estamos reunidos de gente superior, o nos dicen que son superiores, muy creativos. Si vos vas al pequeño emprendimiento, a la pyme, está lleno de grandes ejemplos. ¿Creen? Hay pibes que han hecho software, despegar.com es argentino. Cantidad. Hay un montón de desarrollos tecnológicos de la provincia de Santa Fe que son éxito en el mundo. Las prótesis 3D. Claro. Impresionante, ¿no? Por eso digo, hay mucha gente profesional. Eso es lo que me da bronca. No se habla nunca. No se habla nunca. Siempre de lo mismo. Siempre de los avances tecnológicos que se han hecho en vacunas. Si va, si viene la bolsa, el préstamo. Tenemos muchísimo. Se vuelve nunca porque vos decís, flaco, ¿qué salida tengo? Exacto. Entonces, ¿a qué recurrís? Tratá de regártela vos sola, porque ya le estás a tener de confianza hasta a todo el vecino. Y sí. Y sí. No, este polaco me manda algo. Y sí. Vos fijate a la locura que hemos llegado, la mujer que quiso entrar en San Pedro con el auto rompió toda la oficina es terrible. Bueno, están llevando a la gente a eso. Sí, están llevando a la gente a eso. A una señora de 91 años debía 26.000 pesos que al final no lo debía, le cortaron la luz. Es una... Bueno, yo creo que hay muchos problemas con el tema de cómo realmente llegan las boletas. Por más que el fondo me lo diga, no me lo diga el fondo. Alguien tiene que razonar. Que tenga razón que vos pagás 2.000 magos de cable y no sos capaz de pagar 200 pesos de luz. Tenés razón, pero yo no tengo la culpa de eso. Exactamente. No me hagas culpable a mí de todo. Decime, bueno, vamos a ir poniéndote 50 magos más por mes. Listo, flaco, yo me preparo para 50 magos más y después veo si bajo el cable para pagarte los 50 magos. Exactamente. Pero no vengas de golpe con una pistola en la cabeza y me digas, ¿te vas a ver qué? Vas a pagar 60 lucas. Porque por él vos nos podemos rebuscar. Pero las empresas... Sí, no, las empresas las matan. Los restaurantes, todas las instituciones... Los centros de jubilados, los clubes. Hay instituciones que le dan de comer a los chicos y encima... Cantidad. Los están matando. Cantidad. Los están matando. Es que hoy hay que entender que muchos chicos al colegio están yendo más a comer que a aprender. Entonces, apartiendo de esa base, por eso también un poco hablando del tema hoy por hoy, también hay que hacer una retrospección también que no se puede hablar de un modelo muy avanzado. Tampoco, no tenemos las bases ni los cimientos como para decir, bueno, a partir de acá construimos... Pero, por ejemplo, el caso... Un ejemplo muy claro en esto. ARSAT. ¿Qué pasó con ARSAT? Era realmente nuestro. Y aparte, ARSAT no es solamente ARSAT de hacer satélites. Hay también una pelea, digamos, entre comillas, como no diría, por los espacios aéreos. Es un desarrollo tecnológico del cual participé y te aseguro que le llamaron de afuera y le dijeron, floco, hasta acá llegaron, termínenla. Exactamente. Bueno, y si no, que me lo vengan a desmentir. Bueno. Te digo, la oficina está en Escalabria, Arturo y Libertador. Yo creo que eso fuera cierto. Y era, ¿sabés qué? Gente que no superaba los 40 años. Era fabuloso. Entre 30 y 40 años, todos los chicos que hicieron ese desarrollo impecable. ¿En manos de quién está hoy? Sí, bueno. Hay que mirar para el norte. De argentino no, seguro. No. Pero no sé si está en manos de ellos. Le dijeron, flaco, paren con esto porque ya está. Y una partecita sí está negociada. Sí, claro. Sí, sí. Si es bueno, enseguida viene. Por ese juego del espacio aéreo que cuando vos tenés una empresa o el país tiene todo lo que es producción avanzada, le corresponde un pedazo aéreo. Y por hoy, claro, a ver, la realidad es que está habiendo una guerra que uno no lo ve espacial realmente por los espacios que me corresponde a mí, que es tuyo, que es mío. No sé si está, saber qué te corresponde. Saber, yo te estoy controlando. Esa es la idea. Exactamente. Detrás siempre de todo eso hay un control. La idea es esa. Por ejemplo, en Neuquera hay una antena geopolítica, geopolítica no sería, pero para controlar la geopolítica en China han puesto una antena que es impresionante y sabe todo lo que pasa en el hemisferio sur en tiempo real. Pero sí, desde que apareció el celular con esa tecnología hasta que el hundió todo, absolutamente se sabe todo. Y nosotros no podemos bajar la inflación. No, nosotros no podemos. A ver, a ver, pará, pará. ¿Te das cuenta? Volvemos siempre al origen. Nosotros no podemos bajar la inflación. Es decir, a veces ese tipo de manifestaciones reflejan la incapacidad que uno tiene. No podemos o no sabemos. No podemos. O no queremos. Sí sabemos. Sí sabemos. Porque para mí, te digo una cosa, discúlpeme y aclaro nuevamente que no soy economista, hay quien gana mucha plata con este sistema, flanco. No puede ser que somos, tenemos, mirá, estudiantes de economía del primer mundo. Detrás de las tarifas hay un conflicto de intereses muy interesante. Ojalá algún día, algún día, que yo siempre cuando hablan de Chevron me acuerdo de Laura Alonso que supuestamente tanto pidió en el gobierno anterior que demostraran las cláusulas. Ojalá algún día las mostrara al pueblo cuáles son las cláusulas realmente ocultas de ese contrato con Chevron. ¿Qué es lo que encierra realmente ese contrato? Pero todos los gobiernos te diría que... Porque es perjudicial para nosotros. A ver, todos los gobiernos tienen un cadáver en el romero si no nos llegan a ese gobierno. Esto es seguro. Ahora... Por eso el conflicto termina siendo político. Pero claro. Siempre. A ver, a mí no me cabe la menor duda con la edad que tengo que esto es porque la clase política no le da la cabeza o no le da el piné o no... No quieren perder privilegios. No sé. A ver, ¿sabés qué pasa, Carolina? Yo creo que ellos van por la ruta 2 y nosotros vamos por la 8. La 11. En algún día nos vamos a encontrar. No sé, algún día vamos a hacer algo en común, vamos a tratar de bajar la inflación como decía José o vamos a estabilizar el dólar, qué sé yo. Algún día nos vamos a juntar, muchachos, pero por ahora sigamos así que vamos bien. Yo creo que... A ver, yo creo que hay nuevas personas involucradas en la política, gente mucho más joven con otra visión y con ese sentimiento nacionalista que creo que a muchos les falta. Yo creo que el sentimiento nacionalista tiene que existir. ¿A qué nivel? Y lo ven de otro punto de vista con otra formación más pensando en el país, en realmente lo que es el futuro, viendo lo que sucede. El tema es permitir que esa clase de personas lleguen también. Yo te puedo contar un caso. Porque las renovaciones hoy por hoy no veo una sola renovación que no sean caras de... A mí me iba a pasar hace muchos años en... Bueno, total no existía más. La UCD era muy bueno que toquen otro, entonces una candidata me dijo, vos, vas a ser el candidato a aconsejal, te vas a poner la lista, vas a ser el quinto, cuando me senté en el que sería en ese entonces poner el da pena, me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Así que usted va a ser aconsejal, sí, sí, sí. Bueno, hay que poner 15.000 pesos. Digo, flaco, a mí no me lo mandaron acá porque yo tenía que poner 15.000 pesos. Me dijeron que es porque era bueno. No, usted sabe cómo la policía, era muy bueno pero se compra el pase. Le digo, pero escúchame, me parece que hay un error. ¿Sabe de parte de quién vengo? Sí, 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 yo sé de parte de quién viene. Pero esto es así, si no lo sabe así, nunca va a ser político. Digo, no, no, gracias, yo no vengo a comprar nada, yo vine a cumplir con lo que me pidieron. ¿Y cuánto cambió? No ha cambiado, lamentablemente, por eso estamos en la situación que estamos. Apenas 35 años atrás. Y lo que pasa es que un poco también tenemos con nosotros como, a ver, hacer un poco mea culpa de ser un poquito más críticos y más exigentes como sociedad. Yo creo que a veces, a ver, realmente, amo mi país, adoro su gente y todo pero soy una persona que me considero entre todo coherente y hago meas culpas y digo, nosotros somos responsables en alguna forma por no exigir, por no realmente hacer las cosas como debemos. Me perdonás si pienso distinto. ¿Por qué somos? Si yo no hice nada. Mira, yo no generé la guerra en Malvinas, no generé los golpes militares, no generé el mundial, no generé nada y lo pago. Sí, lo que pasa es que, a ver, siempre hay que hablar en el conjunto. Cuando vas a votar te hacen la lista. No, por supuesto, pero a ver, hablando como sociedad tenemos que hablar sí o sí en conjunto y a veces nosotros hemos sido muy permeables en algunos aspectos. Yo siempre digo, a ver, nos quejamos, por ejemplo, un ejemplo básico y cotidiano, nos quejamos de la corrupción en la policía. Pero a ver, ¿cómo se inicia la corrupción en la policía? Por la clase política. Por la clase política. Sí, y porque también hay un ciudadano que en vez de hacerme a culpa es decir, no, sí, cometí una multa o algo, hágame la multa, por favor, y cómo lo podemos arreglar. Tenemos un poquito los argentinos de eso. en el caso de la policía te lo puedo decir muy de cerca. El tema de la corrupción en la policía empieza por la clase política. Porque hace muchos años, muchos años, y la justicia también, ¿no? No, eso es. Tiene falencia. Ahora vos fijate, hoy la actual policía de la ciudad se formó sacando a la federal del medio. Porque según el señor jefe de gobierno todo lo que sea federal es corrupto. Sí, no, no se puede generalizar. Entonces, si vos querés priorizar y poner una buena seguridad resulta que los integrantes hoy en día de la policía metropolitana son tipos que no tienen más de 10 años de experiencia, cuando un comisario se formaba en 25 años, ¿sabés por qué te digo que no tiene más de 10 años de experiencia? Porque la policía metropolitana se formó hace 10 años. Sí, hace muy poquito. No es por otra cosa. Exacto. Y ¿sabés a qué componen la fuerza? Soldados voluntarios del ejército y la fuerza de la marina. Porque como tienen prioridad para entrar a otra fuerza y ellos saben que tienen una buena paga a fin de mes está en la plata y tienen odio de obra social. Pero si la seguridad mejora es otro negocio. No, eso es otra cosa. Por eso te digo, todo es así. Si vos te podés estudiar todo ese tipo de cosas, es lamentable. Mirá, si ni más lejos, si ni más lejos, el día de mañana es el día de la Armada. De paso, aprovecho y le rindo un homenaje muy sentido a los 44 tripulantes submarinos San Juan. Para San Juan, sí. Pero quien estudia poco, yo soy especialista en temas de seguridad y defensa y este, todo lo que es defensa está armado con alambre, todo está atado, no se caen los aviones porque no vuelan, los soldados no defilan, los tanques no funcionan porque tienen... Flaco, ¿qué esperamos? Bueno, hubo un incidente con el Pampa en Córdoba, no se dijo, pero hubo un incidente en Córdoba. ¿sabés lo que pasó? Se asustó al ingeniero que iba atrás porque se le voló la cúpula de un avión a escuela y el piloto como tenía experiencia en algunos salió pero se pasó eso venían haciendo el avión del curso venía el piloto manejando que era un piloto ya de graduación porque eso es mi plaza va uno sentado adelante y está atrás y como el avión está podrio está podrio está roto está falto de mantenimiento se le voló la cúpula y el que iba atrás se asustó y agarró se yectó lógicamente pero no no es todo así entonces por ejemplo una base aérea como la de Tandil fíjate vos aquí vamos a llegar el año que viene a fines de este año es la cumbre G20 vamos a alquilar aviones a Brasil para poder cubrir el espacio aéreo para la seguridad de la cumbre es lamentable y ahora aparentemente van a comprar no sé si llegan con la plata porque ahora como están con este tema a la deuda si la pueden llegar a comprar cinco o seis aviones estandar para que no sobrevuelen por lo menos la porción donde va a ser el congreso pero qué pasó el superestandar es un avión viejísimo ya usado en Malvinas pero quién los usaba los pilotos de la armada y resulta que la compra era la idea vendérselo para la fuerza aérea que son los pilotos de la fuerza aérea y dicen no, pará flaco si nosotros tenemos bueno, ahora la duda está entre ellos a ver quién va a manejar por eso te digo estamos atados con alambre no solo en economía en defensa en seguridad vos tenés que dar gracia todos los días que no te pase nada y no puede ser porque vos te preparás a estudiar preparás a tu familia a tus hijos es lamentable no, se viven mal en todos los aspectos cuando vos te pones a hacer la cosa no podés salir porque te roban no podés comprobar porque tenés miedo que te engañen venís a hacer una manifestación ¿cuándo te van a respetar? ¿quién te va a respetar? ¿o cuándo te vas a hacer respetar? que realmente estamos mal la realidad es que es eso todo lo que es básico en un país que es la seguridad está en un nivel decadente pero sabés qué Carolina la seguridad en todo tipo la seguridad de justicia de seguridad en todo tipo en todo tipo vos vas vio lo que le pasó esta pobre gente que se metió que mejor que ustedes pueden decir que se metió hace poco con los créditos del UBA que se lo vendieron como la solución mágica muchachos pasen a ser el número uno y ahora yo siempre pienso en eso porque a ver decían no bueno no se va a transformar a 1050 porque te alargan los plazos sí pero hasta cuánto se lo podés alargar a esa persona y aparte no le aumentan el sueldo más o menos pero cuál es el techo de esto Carolina vos lo sabés no aumento de combustibles que se prevé Carolina bueno eso es también lo que porque a ver algo que también frenaron pero como todo temporalmente porque a ver en 30 días cuando ya el plazo vence de este digamos no es un congelamiento pero de esta espera a un nuevo aumento ¿qué pasa ahora en 30 días? si vuelven a aumentar los combustibles que va a pasar porque ya lo pidieron ya se lo exigieron eso se traduce obvio vamos de nuevo a toda la calecita precios logística transporte eso lleva al aumento de todo del transporte público los precios de los alimentos por la logística por el mismo el traslado otra vez aumentos de precios que ya los estamos teniendo porque estos estos días hay muchas empresas que no han estado entregando productos porque no sabían a qué producto a qué precio me pasó el sábado el sábado fui a a Coto no me lo he pedido Coto no había bananas ¿sabes por qué me dijo el jefe de frutería? porque no sabían a cuánto el dólar para liberar las bananas de la aduana dije me estás flaco me estás dice no señor no se puede traer no lo pudieron liberar porque no sabían cuál era el precio del dólar para poder sacarlo otro indicio bastante alarmante cuando ya los precios no están están a la espera no saben que vender y para los que tenemos un poco de memoria también cómo no nos va a asustar no no olvidate y aparte estos fueron los primeros pasos aparte no hacen nada como para que no te asustes exactamente eso es lo que más me preocupa o sea encima salen los iluminados de siempre que tienen todas las recetas de cómo te van a solucionar todo porque encima hay vos ves programas de televisión algunos que vos decís flaco no pueden estar diciendo semejante cosa también que ya sabemos que hay periodistas que toman posición que no por distintos motivos no vamos a entrar en detalles pero ya sabemos qué pasa pero hay algunos que vos se creen economistas serios y vos los escuchás los economistas serios y dices ¿sabés que te da gana ganar a Variget a mí me pasó no hace mucho la semana pasada hablé con un periodista que presentó un libro con un economista que presentó un libro hace poco en la Feria del Libro cuando yo le dije que la mayoría yo no soy economista pero tenía un buen dato que muchas de las empresas ya vienen trabajando con un dólar de 25 pesos hace rato dice no, no está muy equivocado me dice como mucho 23 digo, mire 23 va a estar mañana dice, ¿usted cómo sabe? y le digo ¿usted cómo sabe que no trabajan a 25? exactamente le digo pero escúcheme ¿ustedes creen que llegaron a ser empresarios exitosos y grandes? porque no saben nada si yo lo sé lo saben ellos lo saben ellos también si a mí me lo dijeron ellos a ver es como no es que yo tiene una bolillera y a ver bueno no nos tomen de tontos como uno diría aparte por último decime la verdad ya lo sabemos a ver pero por supuesto porque ya conocemos la historia aparte hasta diciendo la verdad en serio por lo menos bueno por ahí no le creería o por lo menos atrás en la duda claro si lo hubieran hecho de arranque en serio uno dice bueno a ver vamos a ver pero el problema es que encima la contra más grande que tenemos hoy económicamente que es lo que digo yo más allá de los economistas y todos los libritos que podamos tener todos y las soluciones es que el problema lo que no tenemos es creatividad así mañana se diga vamos a hacer esto en concreto y se haga y se ejecute no lo vamos a creer o por lo menos quienes esperamos que nos vean como país serio y nos crean no nos van a creer ahora están haciendo todo lo posible para que eso pase y están se ganaron todos los premios todos los premios sacan todos los números juntos ahora decirme una cosa una pregunta que había quedado pendiente ¿no será que estos tienen la función de hacer el trabajo sucio y después dejar el terreno más y se van a tener que ir por supuesto el que deja el trabajo sucio cambiar las figuritas para el 19 y ver cómo llegan a las elecciones a la clase política no le creo nada porque vos da vuelta a la figurita y el álbum es siempre la misma la misma cara te dicen lo mismo nosotros somos buenos ellos son malos lo que dejaron dejaron de hacer aparte hay gente que ya estuvo en el gobierno voy a decir flaco ¿por qué lo hiciste cuando estabas sentado en el sillón de Rivadavia? ahora me venís a decir la receta mágica como se hace si tal cual tuviste tu oportunidad claro ya de las artijas la tuviste y la perdiste yo qué culpa tengo pero yo sé que paga la vuelta sí yo creo que a ver el conflicto del gobierno que puede llegar a tener realmente es que ellos saben que no les están yendo bien estadísticamente las estadísticas les están dando bastante en contra no es dato menor que nunca nunca aparece algo referente a su que para mí yo lo llamo plan B que es la la imagen de Vidal ¿qué información realmente hay de las cosas que pasan en provincia? prácticamente no se encuentra no se ve lo de los jubilados que en realidad fue un traspaso la quita que le hice un traspaso para que ella tuviera esos fondos pasó como medio sí un poquito pero trataron de taparlo desapercibido ¿qué pasa realmente ahí? pero quisieron los quiso cuidar con esos fondos ¿dónde están? y bueno está todo porque no sabemos nada entonces es como que pero la tienen cuidada le cuidan la imagen la tienen blindada ahí tenés otra cosa vos muy bien sabés como economista el sistema de jubilaciones está compuesto por gente que aportó toda la vida 40 y pico de años 30 y pico de años y hay gente que se metió en una moratoria sin necesitarlo la pagó como una cuota más de una prepaga poner el total de 300 mangos y hoy cobra la mínima ahora vos no podés entrar en la misma bolsa tipo jubilado real que el que entró por una moratoria hacerle la quita todo y la reajuste a todo no podés lo que pasa es que ahí lo que tendría que haberse hecho porque yo siempre digo muchos dicen no pero gente que nunca aportó que nunca aportó ok dividamos o hagamos diferentes cálculos según el tipo porque también hay que recordar que en ese momento veníamos de la crisis de 2001 que había gente que en el 2001 tenía 22 24 25 26 años aportados que lamentablemente se quedó sin trabajo a una cierta edad que no pudo con ese criterio ya llevamos dos generaciones de planes bueno a ver pero a ver que había que hacer uno cuando encara esto en forma inteligente dice bueno a ver que población tengo de 30% que le corresponde esto cuánto aportaron cómo hago compensar esa balanza para que los que aportaron también 20 y pico no pierdan pero a ver de ahí a ingresar gente sin aportes o este despilfarro que se hizo y realmente es como que a ver se puede hacer las cosas de dos formas prolija o desprolijamente a conciencia o con clientelismo es que tampoco han logrado el clientelismo porque perjudicaron a los peores bueno han ampliado los planes sociales y hoy son los que más bueno son los el cantito ese del verano se los escucho siempre algo le salió muy yo digo a veces me puedo ver en qué acertaron pero en serio a conciencia y con pena lo digo porque a ver yo no estoy ni a favor ni en contra ojo porque qué más quisiera yo como argentina que todo fuera bien pero ojalá a ver estos simblonazos no les sirve a nadie pero por supuesto a nadie no nos sirve como país como sociedad no nos sirve para nada yo quisiera que les fuera bien realmente pero a ver si les va bien a ellos nos va bien a todos exactamente pero a ver qué hicieron realmente una medida en concreto bien y que encima se pueda analizar sin tener en cuenta los intereses que han habido también detrás hay mucho también en ciertas medidas que tomaron con realmente dudosos conflictos de intereses no a dato menor eso es muy grave porque vos crees que ellos tienen presión de sectores algunos sí 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 viven presionados viven presionados y aparte también a ver qué pasó con lo del correo seamos honestos o sea la condonación de deuda aparte ya venimos hablando de pero lo del correo digamos que es una es una de las perlitas pero que más años lleva en el ropero lo que pasa lo que pasa es que lo reflotaron como para decir mirá que vos también tenés un muerto en el placar ahí está la base de todo claro bueno entonces busquemos algo nuevo claro exactamente y no todos estos están limpios por ripas es como que uno siente que el muerto se ríe del degollado claro los últimos cinco minutos y agradeciéndole infinitamente la presencia a Carolina Manucci que nos bancó casi hasta el final del programa espero que te haya gustado la experiencia sí me encantó la verdad Jorge es súper ameno me encanta y aparte interesante el debate un debate así coloquial es que creo que es lo que la gente quiere escuchar un poco de que a alguien le parecerse por lo menos en la opinión o que a alguien le baje a su terreno o a su nivel lo que piensa exactamente y aparte la información mejor dicho exacto por supuesto no tan técnico pues realmente primero si uno no está en tema no le interesa y por último si no lo entiende pero ve cómo le afecta en la vida la gente quiere qué me pasa a mí cómo me afecta a mí en mi vida cotidiana es que sabe qué pasa yo creo que estamos cansados de que nos den clases todo el mundo nos da clases que está bien que está mal entonces vos llega un momento que decís flaco yo cuando me recibo porque la verdad me paso la vida dando examen tenga la edad que tenga tengo que dar examen en mi trabajo profesionalmente en la calle en la sociedad parece como que vivís dando examen tengo que estudiar y dar en qué momento voy a estar del otro nada saque borilla a ver sabe qué mañana vamos a aumentar el dolor a mí que me perjudica y no se saque borilla y ahí vemos qué pasa no no se puede examen todos los días porque yo le decía la otra vez bueno a Javier mire que esto ya se parecía un poco a la ruleta rusa porque no sabés que día te va a tocar vos hacés pin con el tambor y él me decía no es la rusa ruleta es al revés dice tenemos cinco vale en vez de una ve cuál es la que te va a tocar es al revés cinco bueno es un personaje dentro de la economía que si no lo hace así nadie a lo mejor lo escuchaba pero hoy tiene algunas cosas las pega como no como todo economista sin duda a ver la realidad es que en esto nadie tiene la varita mágica yo creo ya te digo que no porque la mayoría mirá que he visto pasar economistas es que la realidad es que yo creo que hoy si realmente no se empieza a tomar la economía desde el punto de vista social es que sabes que tendría que porque la única forma por algo se está diciendo que es una ciencia social y que hay que verla como una ciencia social los libros ya son bárbaros y geniales para aprender para estudiar pero hay que ajustarlo a la realidad por más yo puedo leer a un economista de tal pensamiento de tal corriente o de tal otra ver que está de acuerdo pero no lo puedo aplicar tal cual primero porque era en otra época tal vez el contexto no es el mismo el contexto tecnológico no es el mismo es que en este país creo que lo que hayas aprendido en dos años pasados hoy no te sirve para nada no sirve no le sirve al gobierno desde diciembre de 15 hasta hoy calculado hoy los libros sí son bárbaros para una buena base pero hay que tener un poco de criterio también Carolina ¿cómo puede ser la gente para comunicarse con vos por alguna consulta o alguna cosa que quiera hacerte saber? sí cómo no mi mail es carolina manucci manucci se escribe con doble n y doble c y latina arroa gmail punto com es carolina manucci arroa gmail digamos punto com y por último hacer una invitación a un concierto que de dos sinfónicas de Ariel Fresa que es un joven compositor argentino que es director de la escuela de una orquesta que actuará el viernes 18 de mayo a las 18.30 en la bolsa de comercio de buenos aires y el sábado 26 de mayo a las 18 horas en la facultad de derecho que es avería figural corta 2263 un gran programa si por suerte hemos hecho gracias a ustedes con la la colaboración de todos ustedes creo que un buen programa este fue el programa de hoy de café finanzas y reflexiones que dirige el doctor Eduardo Corrado gracias y hasta el próximo miércoles gracias